La nave en la que se montan La nave en la que se mueven y al que pertenecen. Ante eso, siempre están abiertos a escuchar las opciones de las marcas más prestigiosas del mercado, para ver si definitivamente se pueden dar un lujo inesperado. Como es el caso de la feria de usados que realiza Autoélite, importador exclusivo de Porsche para Colombia, en su lujosa vitrina de morato, hasta el próximo 8 de marzo, con el objetivo de poder cumplirle el sueño a clientes con altas pretensiones. Allí, los hombres con mayores aspiraciones, y hasta las familias en general a las que Les gusta los modelos de calidad y distinción, tienen la mejor alternativa de elegir el que más se ajuste a sus necesidades, dentro del grupo de 33 carros de reestreno Que exhibe el concesionario, cuyos precios comienzan desde los 79.900.000 de pesos, una cifra increíble, para un auto de las dimensiones y de la estirpe de la casa alemana. En. La pasarela desfilan, entre otros modelos, las camionetas Porsche Cayenne y la SUV compacta Macan, como también los deportivos, 718 Cayman, 718 Boxster y 911, sin duda, la cuota perfecta. Para hacer realidad el anhelo de ser el dueño de una de las máquinas más apetecidas en todo el segmento, pero no solo por su diseño, lujo, motorización y poder. Sino por una calidad con más de 70 años, comprobada y admirada por los conocedores de los grandes placeres. Calidad, ante todo, todos estos vehículos usados han sido examinados en. Los Porsche Center bajo una rigurosa prueba conocida como los 111 puntos, la cual consiste en revisar las partes más importantes. Lo interesante es que con solo fallar en uno de estos chequeos, debe arreglar el fallo directamente en el Porsche Center. Por tanto, todas las referencias que hacen parte de la feria de reestreno, han sido aprobadas por los técnicos certificados de autoélite. Valga recordar que el 70% de los carros que Porsche ha fabricado desde 1948, actualmente siguen rodando por las carreteras del mundo y en Colombia. Este es el mejor indicador para establecer la calidad y la fortaleza de la marca. Teniendo en cuenta este capital de valor, en la feria que comenzó el pasado, 18 de febrero se ofrece a los compradores uno o dos años de garantía, por el modelo que adquieran. Además del mejor servicio posventa, sin duda, esta es una oportunidad de oro para estrenar un Porsche. Lo interesante es que no solo la gente en Bogotá puede hacer realidad esa aspiración, sino también personas de otras ciudades del país con solo acercarse a un concesionario de la marca para hacer toda la gestión de cancelación, luego de escoger el modelo en el sitio o a través de la página de Carro Yá, en donde están consignados los modelos con sus especificaciones. Para quienes quieran tomar un crédito, Autoélite ofrece la opción de que los clientes consulten el banco de sus preferencias, los cuales disponen al igual que el mejor sastre planes a la medida, con diferentes tasas y tiempos de amortización. De esta manera, quienes quieran darse la oportunidad de restrenar, pueden visitar el Porsche Center de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y sábado y domingos de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Definitivamente en la vida no se presentan tantos momentos especiales como estos, especialmente para aquellos hombres que quieren devorarse el mundo. Justamente a ellos les llegó la hora de comprar un Porsche, y de andar en reestreno, con lujo y refinamiento. En el Porsche Center, Avenida Carrera 70 No. 99 a 15, se exhiben usados con 1 o 2 años de garantía, http 2. barra barra Porsche.ce o barra Modelo X. Prohíbe el e-X-P-E-N-D y o de bebidas E-M-B-R y A-G-A-N-T-E-S a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¡Gracias por ver!